Vete, vete No me tengas compasión Si deseas tu libertad No hagas caso a mi dolor Tú procuras ser feliz En brazos de otro querer Si tu amor no es para mí No te voy a detener Aunque yo sin tu presencia Fuera de angustia Y si te enteras No sientas culpa Si me recuerdas Lida y disfruta Pero no vuelvas Aunque yo sin tu presencia Pierda la ruta De tanta pena Y la locura A mí me envuelva Que te preocupa Lo que me duela Tu procuras ser feliz En brazos de otro querer Si tu amor no es para mí No te voy a detener Aunque yo sin tu presencia Muera de angustia Y si te enteras No sientas culpa Si me recuerdas Vive y disfrutas Vive y disfruta Pero no vuelvas Aunque yo sin tu presencia Pierda la ruta Pierda la ruta De tanta pena Y la locura A mí me envuelva Que te preocupa Lo que me duela Que te preocupa Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!